Cuando entré acá, hice muchos amigos, compañeros súper bien, profesores, paquese, Tumaco es una sede muy maravillosa, la verdad me encanta. La ayuda que dan los profesores son muy amables, gentiles, comprensivos, son conscientes que los alumnos que vienen aquí, vienen de zonas que tienen una educación no muy buena y son muy comprensibles a la hora de enseñarles. Tú vienes a la sede de Tumaco, después de tres semestres, dependiendo de tu malla curricular, puedes estudiar donde tú quieras, también hay, si tienes las mejores calificaciones, si eres bien destacado, puedes estudiar fuera del país. Estudiar es una de las cosas más bonitas que hay en esta vida, tener esa etapa de prepararse para un futuro, poder ser alguien, no solo para ti mismo, sino para el país en el que estás, para el pueblo, saber que puedes hacer una pequeña diferencia entre los 50 millones de colombianos que somos. Invito a los estudiantes, a los chicos, mujeres, niños, jóvenes, adultos, a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, la verdad es muy chévere, se los recomiendo súper bien a la onda. En sus manos está el futuro, no solo de nuestro país, sino también del lugar que los vio crecer. Y que en la sede de Tumaco pueden ser capaces de lograr un buen futuro para esta Tumaco que tanto quieren. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.